Hoy contamos con la asociación Yalama, trabaja principalmente en Senegal, y bueno, Goyo, Martín Blas, Casi Silo para los amigos, nos va a presentar en qué consiste esta asociación y su labor que desarrolla. Bueno, buenas tardes, yo no voy a presentar la ANG, solamente voy a decir en qué va a consistir, simplemente deciros que me hace mucha ilusión aquí en mi bolo, en mi casa y en mi casa, y aunque soy muy tímido, pues me hace esa ilusión. Omar es el presidente de la ANG Yalama, que ya os va a contar, él es el que va a contar realmente cómo es, y aunque parezca que no tiene que ver una ANG de ayuda al desarrollo para medio ambiente, veréis que tiene mucho que ver. Entonces Omar va a contar lo que la ANG, es el presidente, él es de Senegal, vive en España hace ya muchos años. Luego Julián, que es un colaborador voluntario de la ANG, os va a hablar de que quizás a mejor tenga más calidad con el PUR, lo que es el tema de los proyectos relacionados con la agricultura que se hacen en Senegal. Y luego yo también, muy brevemente, os voy a contar el proyecto que tenemos ahora más importante, que es un proyecto de educación, un centro de niños, que os lo vamos a contar. Por supuesto que todo esto va a ser abierto y nos gustaría que en cualquier momento preguntéis AIS, etc., ya que estamos pocos pero muy buenos, pues amemos y dialogamos y que sea esto entretenido. Os hemos puesto también una exposición de fotos de los proyectos que hace esta pequeña ANG y ahí también te hay unos folletitos, etc. Así que sin más preámbulos, o más presidencia de la ANG, os va a presentar la asociación. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por venir y bienvenidos. Buenas tardes a todos y primero para las palabras de agradecimiento a los que han organizado este plazo, agradeceros por habernos hecho participe la entidad, como han dicho, de huello, de pequeña, por un lado, pero en el fondo no es pequeña, estamos haciendo cosas desde hace unos años, los resultados nos dicen que no somos pequeños, entonces estamos muy agradecidos por habernos ofrecido este espacio para poder dar a conocer lo que estamos haciendo desde que empezamos ya desde 2006, que se creó la entidad. La entidad surgió en una comunión entre un trabajo que se empezó aquí en España, que se llama el trabajo con inmigrantes, dentro del marco de la acción social, que buscaba o o pretendía fomentar la integración de las personas que venimos de fuera, para facilitar el desenvolvimiento en la sociedad española. A eso empezamos en una localidad que se llama Recas, que está por una sala baja, llevamos unos años trabajando ahí, hasta que llega un momento que empezamos haciendo una reflexión sobre lo que estamos haciendo, nos dimos cuenta que estamos interviniendo en la parte final de lo que es los flujos migratorios, la parte final, que quiere decir eso, es decir, la consecuencia de la inmigración, porque si uno decide salir, venir hasta aquí, hay una causa, una causa, entonces la defensa me llevó a pensar que podíamos ya combinar las partes del trabajo y las consecuencias a las causas, identificar la causa de la inmigración, y eso lo que me llevó a plantearnos la idea de crear una entidad que podrían directamente intervenir en la causa. Ya que, en la consecuencia, la hemos creado una otra entidad, que se llamaba Amnistad, que trabajaba en el tema de la integración, ahorrar, podemos crear una entidad que es pura y duda que podrá intervenir en la causa. La pobreza, como sabemos, lo que nos obliga a salir para buscar unos horizontes mejores, la presión demográfica en los países donde hay pocas oportunidades muchas veces, conflictos, etcétera, etcétera, entonces la lista es muy larga, que nos obliga a salir para estar en unos horizontes mejores. Entonces, creo, en 2006, esta entidad que se llama Yarama, Yarama. Yarama en sí, viene de lenguas nacionales, de Senegal, en este caso, popular. Yarama significa, obtener secciones, una de ellas, pues, es dar gracias a alguien, cuando hacen un texto, de forma muy resumida, muy resumida, lo que son las organizaciones desde que empezamos hasta ahora, la realización de la entidad. Pero para situarlo, pues, no hacemos cualquier cosa, hacemos una cosa de un marco. La entidad es una entidad de, eh, una organización no fundamental que trabaja en el ámbito de ayuda al desarrollo. Por eso, quise resaltar eso, ayuda al desarrollo. Ese es nuestro marco de evolución donde estamos trabajando. dentro de este marco de evolución, tenemos dos pilares. Uno, uno de ellos, es el trabajo fuera de España, por lo que hacemos fuera de España, viene recogido en dos elementos, que es la ayuda humanitaria y la cooperación por la acción de la mesa. Luego, el otro pilar, es el pilar que recoge la actividad que hacemos dentro del país. Es decir, no podemos pretender que todo lo que hagamos en cooperación, que sea todo fuera de España, sabiendo, efectivamente, que los medios que utilizamos, vienen principalmente de los fondos públicos. Y los fondos públicos son de los ciberlanos que aportan su coordinación. Dicho eso, creemos que debemos explicación, debemos, eh, una cierta información a los ciberlanos, de tratar la información y decir, ¿qué hacemos con este dinero? Que lo financian para eso. Ahí donde entra el tema de derivación y de desarrollo. Informar, formar, asesorar, 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 asesorar. Dos pilar. Trabajo en España, trabajo en los pueblos de España. Todo lo que es fuera de España, cooperación de salud pública. Trabajo en España, educación de salud. Una que es, una inspiración que tuvimos, que tenemos del plan, que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el plan de desarrollo pública por los canales de distinto, que marca la prioridad, o que orienta a las entidades, lo que considera, lo que el Ministerio considera, o lo que el PAN considera como zona privada. Que pidamos eso, para también trabajar respondiendo a la voluntad política de España. Senegal. Pero también, el otro elemento que pongo es eso. Ni, o sea, mi situación. Le dicen que yo vengo de ahí, vengo de Senegal. Entonces, estos dos elementos, pues se han coincidido para que, para dar asintamiento de los proyectos de Yarama en Senegal. Entonces, pues, zona y prioridad geográfica. África Occidental, Senegal, Gambia y Guinea Bissau. Senegal es, digamos, la cuna de todos los proyectos que estamos haciendo desde España. ...cosas en su país. Y bueno, pues, yo me aprendí a ello. Y empezamos, pues, pensando cómo era el país, y qué era lo que se podía hacer allí. Entonces, pues, él me explicó un poco cómo era todo aquello. Decidimos ir a verlo. Y bueno, pues, mi primera idea fue que lo primero que necesitan es trabajar para poder comer. Porque no se puede estar dando subvenciones de dinero. Y gastar el dinero allí, pues, es casi como un barrio. Entonces, el mejor proyecto era la agricultura. La agricultura, que consistía, pues, en empezar de cero. Porque entonces, pues, allí no se conocía nada más que un simple azadón. Que no es ni el azadón de aquí siquiera. Es como una azanilla pequeña. Y luego, pues, el terreno se lo abra con dos toros. El que los tiene. El que no lo tiene que hacer todo a mano. Y bueno, pues, pensamos en hacer un poco la revolución agraria allí. Que consistía, pues, en preparar herramientas lo primero, para que el trabajo fuera más llevadero. Y también a la vez, pues, poder evitar que toda la gente joven, por lo menos en esa comarca, se marchara en las baterías.